Amor, ¿qué es esto? ¿Por qué me engañas con él? Y todavía lo preguntas, ¿acaso no te has dado cuenta? ¿Por qué? Si yo te he dado todo. ¡Mira cómo me vistes! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¿Acaso no te das cuenta? Cuando soy pobre me desprecias. Tú no tienes nada ni en qué caerse muerto. En cambio él, mira, él tiene una billetera gruesa. El cual me va a poder dar todo lo que yo me merezco. Adiós, adiós. ¡Chao! ¡Orgulloso de haber nacido en el apartamento de Arcas! Los sentimientos que nacen de su corazón y las melodías a través de sus canciones. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gilbercito Mendoza! ¡Muévance, muévance, muévance! ¡Muévance, muévance, muévance! ¡Muévance, muévance! Mananayichi karakang Fiesta me este pulio Mananayichi karakang Kuyeyawam rayata Ograni kuyanapa Kuyeyashi pasyata Perdiri kuyanapa Pobreya waksaya kechi Mananayichi karakang Waksaya pobriya kechi Mananayichi karakang Se esta musya kukur Hakimaaywa kuna upa Se esta yanupa Kukur kukur wangiyar kuri na upa Fiesta Mes de mayo Mananayichi karakang Kuyeyawam rayata Perdiri kuyanapa Kuyeyashi pasyata Ograni kuyanapa Dime como hago para olvidarte Dime como te arranco de mi corazón Si cada dia te extraño mas y mas Ay guanacina guanacina Así se goza Con los magníficos del escenario Fiesta mes de mayo Mananayichi karakang Fiesta mes de julio Mananayichi karakang Kuyeyawam rayata Ograni kuyanapa Kuyeyashi pasyata Perdiri kuyanapa Pobriya watsaya kechi Mananayichi karakang Watsaya pobriya kechi Mananayichi karakang Sentamos ya kurkang Sentamos ya kur kuru Kukna apakuna Mupa Sentamos ya kur kur kuru Deja mar yorkun Mupa Ewar kachina, ewa kami, kuter kawamra, kutikami Shonku ya mi kuyashunki, shumar ya chini takayapi Ewar kachina, ewa kami, kuter kawamra, kutikami Shonku ya mi kuyashunki, shumar ya rosita kayapi Como suena la percusión, de Kalim Mata y Anthony Granados Y en los teclados, Sergio Chincha y Faustino Cordero ¡Que bonito! Mis amigos de toda la vida, Elías Mendoza Emersoria, Freddy Ramírez Esa vueltita, esa vueltita, pero con ganas ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, arriba nuestra tierra linda de caras dulzuras! Yunga y hermosura Y donde está la gente linda de caruaz borrachera Nos vamos por Yunga y hermosura Maira Mula Y Milena Sánchez Chumar ya chini Chumar ya chini Rupino García Sal y chiquiá Échale, échale, échale ¡Qué rica jalan! ¡Qué rica jalan!